Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra y no hay botes salvavidas para esto. Hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, aquí comienza DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habla Walter Martínez, su ahora coproductor, y agradecemos la producción y los cambios de última hora en que se ha afanado la doctora Lida Sanoja Manegro, nuestra productora también. Como les decía, la situación está más que fluida. Y sobre todo, está interesante, porque ahí voy a usar un concepto de la antigua China, ¿no? Fuimos allá dos veces cuando todavía andaban en bicicleta y ahora no caben los carros último modelo, ¿no? Y no han puesto un chino en la luna porque no les da la gana. Ellos decían, los viejos sabios chinos, que te toque vivir tiempos interesantes. Ahora, según las circunstancias, uno no sabía si era una bendición o lo opuesto. Como quiero que sea, muy caliente la situación política, por decirlo suavemente, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde, como ustedes saben, el papel de los lobbies es fundamental y también están jugando muy duro para ver cómo se manifiesta el poder. Señor director, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Esta es una muestra de lo que hay que hacer cuando uno ve una campaña allí y la cosa se pone fuerte. Así que hoy decimos a aquellos billiardos que están gastando cientos de millones de dólares para apoyar a candidatos que representan los ricos y los poderosos, hoy decimos a Mayor Bloomberg, ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno ve una democracia, no una oligarchy? Así lo dice el candidato presidencial demócrata Bernie Sanders. Así que hoy les decimos a los multimillonarios que están gastando cientos de millones de dólares para apoyar a los candidatos que representan a los ricos y poderosos, hoy le decimos al alcalde Bloomberg, somos una democracia, no una oligarchía, y no vas a comprar esta elección. Casi nada. Interesante, pero se espera que se caliente la situación de campaña. Bernie está de campaña en primarias y va rumbo al caucus o primarias de Nevada. Se le llaman el caucus. Tacoma, estado de Washington, 17 de febrero de 2020. El candidato presidencial demócrata de Estados Unidos, Bernie Sanders, está en el escenario. Y dice, Donald Trump dice que las corporaciones no deberían subcontratar empleos, pero como hombre de negocios privado, él estableció sus fábricas en India, en China, en Turquía, en Bangladesh y en México para pagar a los trabajadores los salarios de hambre. Entonces, señor Trump, usted es un mentiroso. Eres un fraude y el pueblo estadounidense no va a elegir un fraude, no te va a elegir a ti. Ahora Trump y el Partido Republicano se están poniendo nerviosos. Wall Street se está poniendo nervioso, la industria de seguros se está poniendo nerviosa, las compañías farmacéuticas se están poniendo nerviosas, la industria de combustibles fósiles, es decir, petróleo, se está poniendo nerviosa, el complejo militar industrial se está poniendo nervioso, y la prisión y el complejo industrial están nerviosos. Y el establecimiento demócrata se está poniendo nervioso. ¿Y sabes qué? Deberían ponerse nerviosos, claro que sí. Y el complejo industrial industrial se está poniendo nerviosos. Y el establecimiento demócrata se está poniendo nerviosos. Hay mucha emoción, y luego dice, permítanos transformar a Estados Unidos y crear un gobierno que funcione, pero para todos, no solo para unos pocos. Gracias. Y ¿sabes qué? ¿sabes qué? Deberían estar poniendo nerviosos. Y dejarnos transformar a América y crear un gobierno que funcione para todos, no solo a los pocos. Gracias. Permítanos transformar a Estados Unidos. Se ve que se calienta la campaña. De la hermana Span TV, detrás de la razón, sobre el líder libanés, Isbola Zayel Hassan Nasrallah, los soldados de Estados Unidos serán asesinados por culpa de Trump. ¡Gracias! 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 Es el movimiento de resistencia islámica de Líbano, Isbola. Su líder, Hassan Arrola, alza la voz para advertir a Estados Unidos que sus días están contados en la región. Alza la voz para advertir a Israel. Alza la voz para decir que es Estados Unidos la víbora. Y pide unir fuerzas para sacar a los soldados de Estados Unidos en cajas de muertos. ¿Cómo tomará esto Donald Trump? ¿Por qué Nasrallah lanza estas advertencias? ¿Qué se prepara en la región? Soy Roberto de la Madrid. Y desde aquí, desde una de las zonas con más alerta en el mundo, detrás de la razón. Así, a Grito Libre llama a sus fuerzas a aplastar a Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es Hassan Arrola, el líder del movimiento de resistencia islámica de Líbano, Hezbollah. ¡Gracias! 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 Culpa a Estados Unidos de todos los crímenes en la región y de los que considera los últimos dos más graves de la historia. ¡Anda Presidente de la prisión! ¡ хочется! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Dice que Estados Unidos busca debilitar la resistencia con el llamado Acuerdo del Siglo para la Paz Palestino-Israelí. El discurso no es nuevo. Hace 28 años, Nasrullah decía que Estados Unidos era el protector del terrorismo de Israel. Hoy, Nasrullah sigue llamando a sus fuerzas militares para combatir al enemigo y sacarlo de la región. Promete que las tropas de Estados Unidos regresarán en ataúdes. Cuando se empieza a la destrucción de los Estados Unidos y los Estados Unidos, en la destrucción de los Estados Unidos, se vuelven a la destrucción de los Estados Unidos y se vuelven a la destrucción de los Estados Unidos. ¡El imán! La liberación total de Alepo y sus alrededores es el inicio de la liberación de Siria, mientras los ciudadanos celebran el avance de las fuerzas del gobierno en las calles. A nueve años de la Revolución Libia, la Unión Europea acuerda a una nueva operación para controlar el embargo de armas al país norafricano. En medio de una larga guerra, los libios tienen poco que celebrar. Reforma de pensiones polémica. Inicia en Francia la batalla legislativa por la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. Al mismo tiempo, cientos de franceses protestan frente al Parlamento en rechazo a esta política. La revolución les infundó a los libios una sensación de esperanza de cara a un futuro mejor. Pero nueve años luego del fin del gobierno de Gaddafi, el país está sumido en el caos y Libia tiene poco que celebrar. Desde el derrocamiento de Gaddafi, el país norteafricano ha sido testigo de una lucha por el poder entre dos gobiernos rivales. Fayez al-Sarraj, el jefe del gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido internacionalmente, controla un terreno cada vez más reducido alrededor de Trípoli en el oeste. El este de Libia está controlado por el mariscal Jalifa Haftar, a la cabeza del denominado Ejército Nacional Libio, con su administración centrada en Benghazi. Haftar y sus aliados tribales han intentado en los últimos meses hacerse con Trípoli y han cerrado la producción de petróleo en el este, privando a su rival de fondos. Los enfrentamientos alrededor de Trípoli, según la ONU, han dejado más de mil muertos y 140 mil desplazados. La situación en el terreno es muy, muy mala. El petróleo, el embargo petrolero, el corte petrolero están debilitando la economía de este país. Están pidiendo alrededor de 60 millones de dólares al día por el petróleo que no pueden vender. En Berlín, bajo el oficio de la ONU, las partes, aunque se negaron a establar un diálogo directo, llegaron a un acuerdo de tregua que tampoco es respetado. Una gran victoria para el pueblo sirio. Fue liberada la ciudad de Alepo de la pesadilla del terrorismo. El ejército sirio aseguró numerosas zonas que circundan la ciudad nororiental de Alepo. En un mensaje al pueblo, el presidente Bashar al-Assad afirmó que la liberación completa de Alepo es el inicio de la liberación de toda Siria de la presencia terrorista. Es cierto que la victoria en una batalla no significa la victoria en la guerra, sino que es por la lógica militar abstracta que se basa en finales y resultados. Sin embargo, según la lógica nacional, la victoria comienza con la firmeza, incluso aunque fuera el primer día. Y conforme a esa lógica, Alepo es victoriosa y Siria es victoriosa. Assad aseveró que el ejército ha sacrificado mucho para liberar la ciudad. Este lunes, el comando general del ejército y las fuerzas armadas de Siria anunciaron la liberación de decenas de ciudades y poblados al sur y oeste de la ciudad de Alepo, luego de unos ocho años de lucha. Nuestros valientes soldados han podido llevar a cabo con eficacia las tareas que se les encomendaron y en un tiempo récord pudieron hacerse con el pleno control de decenas de pueblos y ciudades al sur y oeste de la ciudad de Alepo. En el campo de batalla, los soldados celebraron su victoria y la gente salió a las calles para festejar. Duar al-Malía fue liberada gracias a los esfuerzos del ejército árabe sirio y la sangre de los mártires. Se lo dedicamos a los mártires que sacrificaron sus vidas aquí por Alepo. Felicidades Siria, felicidades, felicidades a todo el país. Se llevaron la tristeza. Ustedes son el mejor ejército del mundo. Ustedes hicieron que Estados Unidos, Turquía y todos los terroristas se arrodillaran. Nos sentimos orgullosos de ustedes. El gobierno dijo que esta semana se reabrirá el aeropuerto internacional de Alepo, reanudándose así los vuelos civiles. Detalló que el primer vuelo está programado para el próximo miércoles y hará la ruta Damasco-Alepo. Alepo se encontraba bajo el yugo de los terroristas desde 2012, justo un año luego de que un conflicto armado orquestado desde el exterior azotara el país árabe. A finales de 2016, la ciudad fue liberada, pero muchas zonas circunstantes se mantuvieron bajo la ocupación de los terroristas. Bueno, la Organización del Tratado del Atlántico Norte no apoyará la agresión turca en Siria para no tener que encarar a Rusia. La OTAN no tiene planes para apoyar la operación unilateral de Turquía en Siria, pese a la muerte de soldados turcos, dice funcionario del bloque occidental. Un diplomático de la OTAN indicó el lunes a la agencia rusa de noticias TASS que la muerte de un número de militares turcos en Idlid, provincia del noroeste de Siria, era una tragedia, pero eso se produjo durante una operación unilateral en territorio extranjero y que por eso los hechos no activan el artículo 5 de la Carta de la Alianza Atlántica OTAN liderada por Estados Unidos que garantiza la defensa colectiva. Un ataque contra un miembro es un ataque contra todos los miembros y aquí no opera. Vamos a resumir el siguiente escrito del compañero uruguayo Nicolás Centurión en una sola frase obtenida en el mismo, lo cual condensa todo. Un aroma a censura y regulación del carnaval se huele en el aire. Los famosos carnavales del Uruguay que cantaban los recuones. Dios Momo ha vuelto a soñar y ha despertado el mal humor de la derecha. El carnaval es una fiesta popular que nuclea a conjuntos en distintas categorías. Las morgas, los negros polos, parodistas, humanistas, humoristas y revistas. Y el carnaval uruguayo es el más largo del mundo. Su concurso oficial da ganadores a uno por cada categoría. Pero la esencia del mismo está en los tablados de barrio, es decir, los templetes. La categoría más popular es la murga con raíces en Cádiz, España. Un coro de 17 personas que a ritmo de bombo, platillo y redoblante cantan sus versos en las noches de febrero, todavía cálidas. La característica principal de la murga es la crítica política y social, vale todo, con respeto, y cantar sobre temas de actualidad. El concurso que comenzó el 24 de enero con su desfile inaugural ha dado paso a los primeros conjuntos y a las primeras objeciones, ¿de dónde? De la derecha. La murga debutante, un título viejo, realiza críticas contundentes al general Manini Ríos y al partido de la ultraderecha, Cabildo Abierto. Pero el Frente Amplio tampoco se lleva del palo y a Daniel Martínez le dedican más de una cuarta para demostrar su ego, denostar su ego y su ambición por encima de los principios fundacionales de la fuerza política. Por su parte, la murga, muy vieja, un título espectacular. Métele que son pasteles, ha dado la nota una vez más con su cumple de resistencia que va a ser bandera de estos cinco años. Con la música de Calma de Pedro Capó, lanza sus versos combativos. Vamos a la plaza para dar la batalla, la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone en Caribe, no tendremos cintura, daremos pelea. Acá nadie se asusta ni oculta. Allí las alarmas de la derecha sonaron, pero en todo carnaval se tienen que calar una poca de esa medicina. Intentan acusar a la murga de incitación a la violencia y de apología del delito. Un viejo rencor de la derecha se despertó. Las murgas y su raigambre popular. La murga que tuvo que soltear la censura de la dictadura, apelando a metáforas y recursos literarios, siempre fue bastión de la resistencia y pilar cultural de la izquierda uruguaya. La derecha nunca fue hegemonía en el carnaval y son contados con los dedos de una mano, los conjuntos con una posición de derecha. El exoficial subía del Partido Colorado y su ala de la derecha, es un exfiscal, subía, reaccionaria a la derecha que él representa, expresando que la murga es totalitarismo carnavalero. En el programa televisivo vespertino, Esta boca es mía, se debatió si la crítica de la murga no era demasiado. Y así el tópico se extendió a todas las redes sociales, portales de noticias y hasta las conversaciones cotidianas. El aluvión de la crítica es parte de la derecha, viene a dar cuenta de un clima de época y un humor que había intentado solapar. Por un lado se sienten envalentonados por haber ganado el gobierno y luego no pueden ocultar su desprecio por todo lo que es popular y lo utilizan peyorativamente. Es el famoso palacio legislativo, todo mármol de Carrara. Además de eso, la derecha desempeña en instalar el discurso del marxismo cultural, ha colonizado todo ámbito de la sociedad cuando lo que sucede es lo contrario. La hegemonía cultural de la derecha, los valores y principios de esta sociedad son de derecha, los medios de comunicación en su devastadora mayoría son de derecha y se encargan de difundir su ideología. Por algo la meritocracia cala tan hondo en cada uno de nosotros por sobre lo colectivo, además de querer borrar desigualdades estructurales de este sistema. Estos ataques no son ingenuos. Se lo piden a la murga que sea equidistante y que etiquete todos los partidos por igual, mientras que de la misma forma otros dicen que nunca se criticó al frente amplio. Los primeros ignoran la historia y tradición de la izquierda y de la murga y los segundos parece que hace años que no pisan un tablado. Así se llaman los templetes. Un aroma a censura y regulación del carnaval se huele en el aire. Algunas de estas acciones dan puntadas sin hilo y sin nudo. Los paladines de la libre expresión república y las buenas costumbres ahora dicen cómo, quién y con quién intensidad de conjuntos carnavaleros deben y pueden criticar. Son los mismos que gritan libertad a los cuatro vientos cuando se intenta reglamentar con alguna ley de medios el carnaval. El motor de la derecha es el odio y le molesta no poder dominar el carnaval y por eso van en la línea que van. Murga es la construcción colectiva de magia compartida, de desborde de ilusión. Creció el golpe, cantaron a su barriada, a su portuaria y proletaria identidad. Licenciado en Psicología, Universidad de la República de Uruguay, miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública. El analista asociado a CLAE, Centro Latinoamericano de Análisis Estratégicos. La agrupación es el alma de esto. Vamos a resumir el signo y el siguiente escrito. Nicolás Centurión. ...de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública. R.I.C.D.P., analista asociado de CLAE, Centro Latinoamericano de Análisis Estratégicos. Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el cotilente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide. Que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Gran muñeca. Y aquí... ¿Se autorregula la economía? Artículo 11 de febrero de 2020 del economista Julio Escalona. De hecho, en Venezuela de hoy los precios están liberados. La sustitución de importaciones avanza muy lentamente y pese a los esfuerzos del presidente Maduro para mantener el nivel de vida de la población, los salarios van perdiendo la batalla con los precios y las sanciones estadounidenses que nos golpean severamente. La situación no es más grave, entre otras razones, porque el presidente viene derrotando políticamente las maniobras de Trump y un pueblo valiente lo acompaña. Mientras el capital vivió libre competencia y ningún productor pudo sacar ventajas, hubo tendencias a la autorregulación. Pero hoy día el poder de los monopolios transnacionales determina que sean estos los que regulen la economía. Ellos, los monopolios, son esa mano invisible, como dice Pascualina Curcio, que tiende a controlar todo. Estos no son los que controlan la economía. No solo hacen eso, también controlan el Estado, también controlan las instituciones, controlan la guerra, controlan la paz. Están configurando las fronteras y destruyendo la soberanía e independencia de las naciones. Estamos en esa batalla y Venezuela está a la cabeza. El presidente Maduro y Diosdado Cabello lo saben. Lo saben y esa vanguardia popular que está al frente de las comunas, de gran cantidad de redes populares que van surgiendo por toda Venezuela. Esas y esos miles de lideresas y líderes deben comprender que son más que cualquier partido tradicional, que ellas y ellos están prefigurando un nuevo país, nuevas formas de organización, y hay que reformular los partidos. Otras revoluciones distintas a las que hemos conocido, cuyas alas han sido cortadas por el burocratismo, la corrupción, el racismo, vicios burgueses que minan el espíritu de lucha y culminan en traiciones. Que el pueblo tome en sus manos el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y organice miles de asambleas ciudadanas y ciudadanos para reimpulsar la Asamblea Nacional Constituyente y ella culmine el mandato que le otorga el artículo 347 de la Constitución. La Asamblea Nacional Constituye, y está sometida al pueblo, el poder original, la Asamblea Constituyente. Solo con la fuerza de ese pueblo movilizado, la Asamblea Nacional Constituyente puede culminar su trabajo e impulsar al presidente Maduro a que termine de incendiar la pradera que iluminará la paz, que la noche oscura de la dominación imperial se torne cenizas y que abandone las raíces de ese mal. En este sentido, precios liberados y los salarios. Un segundo artículo del 11 de febrero de 2020 del economista Julio Escalona. Luis Brito ha emplazado a la Asamblea Nacional Constituyente a que enfrente la coyuntura que vive el pueblo venezolano. Soy solidario con ese llamamiento y creo que la Comisión de Economía debe convocarlo. Es señala que las sesiones que le restan la Constitución debe resolver cuestiones decisivas la Constituyente. Para la supervivencia y el bolivarianismo y del país. Desmoralizadores y quebrantos sufre el pueblo cuando sus salarios permanecen fijos mientras la inflación se dispara sin equilibrio del mercado y luego la oferta y la demanda, o mano invisible, le ponen coto. Luis plantea un temario urgente e ineludible. Yo había sostenido en mi artículo del 17 de diciembre, del 19 de publicación de estas páginas, dice él, la Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente, como un espacio abierto a la comunicación que el temario de los debates sea conocido públicamente. Y medios para estimular la participación popular directa, bien por escrito o mediante voceros de las comunidades organizadas. El equipo económico gubernamental presentó un programa con restricción monetaria para un pilar básico. La semicongelación de salarios y deja los precios liberados. ¿Cómo es eso? Injusticia que se suma a los efectos del bloqueo económico, financiero, comercial, impuesto por Trump, que no es poca cosa. El salario mínimo debería alcanzar por lo menos para cubrir la canasta básica, pero solo permite comprar un kilogramo de queso blanco duro. En justicia, Maduro trata de equilibrar la situación, transfiriendo bonos. Las comunas demandan liquidez para financiar inversiones, pero el Banco Central de Venezuela, mediante el encaje legal, las represa. Además, la fuente de evaluación cotidiana puede convertir todo este esfuerzo en sal y agua. Entonces, Maduro debe encontrar por la vía del carnet de la patria y del monedero Petro, la manera de cubrir la línea de financiamiento de Petro para las comunas productivas. Si la autoridad monetaria tomara como base el lema de Chávez, comuna o nada, podríamos observar cómo fluiría el capital hacia ellas, y que se transformaría en producción de bienes, servicios y combate contra la inflación. Sin embargo, parece que para algunos funcionarios, no necesariamente el Banco Central de Venezuela, el lema es, nada con las comunas. La sola represión de la liquidez en estos momentos es reconocer que son los monopolios oligárquico-imperiales los que tienen libertad para invertir, por supuesto, contra la patria. Una realidad contundente, ¿no? Profesor Julio Escalona, economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, promoción Carlos Marx, posgrado sobre desarrollo humano, miembro del Frente Universitario 1957 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, organizador de la huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957, declarado Día del Estudiante, presidente reelecto de la Federación de Centros Universitarios en los años 60, delegado estudiantil, presidente de la Federación de Centros Universitarios, perseguido político de la democracia, entre comillas, antes del presidente Hugo Chávez, miembro de la comandancia del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre en los años 60, miembro fundador de la Liga Socialista, Organización Revolucionaria OR del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario, escritor, ensayista, conferencista internacional, fue asesor del Banco Central de Venezuela, ex embajador alterno de Venezuela en la ONU, autor de 10 libros y numerosos ensayos, Premio Nacional de Periodismo Mención Opinión 2017, distinguido en numerosos premios, reconocimientos y condecoraciones, y aquí lo tenemos. ¿Qué le motiva a venir a este programa? Cosa que nos honra profundamente, profesor y maestro. Bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Walter. Estoy aquí, entre otras cosas, porque tú me invitaste, ¿no? Por supuesto. Bueno, honrar, honrar. Entonces, estoy muy agradecido por eso. Agradezco mucho también la lectura de mis artículos. Yo estoy todos los martes en este diario que tú mencionaste ahí. Y, bueno, aquí estoy, para conversar de eso y de todo lo que podamos conversar en este rato que tenemos juntos, ¿no? Hay un tema muy importante, precisamente, que es el tema económico, ¿no? El tema económico es un tema político, ¿no? El tema político más importante. Porque el tema económico expresa una relación de fuerzas. Cuando la economía tiene matices que se van para otro lado, pues es porque ese otro lado tiene poder. Si se viene para el otro lado, es porque también ahí hay poder. El problema es la restricción monetaria, ¿no? Es una tesis eminentemente neoliberal. Lo que no significa que los que la sostenga sean neoliberales, ¿no? Implica, sobre todo en estos momentos en Venezuela, que será un freno muy importante a la inversión. Porque, primero, los bancos, incluidos los bancos estatales, generalmente no les prestan a los pobres. Entonces, con una restricción monetaria, es más difícil. Un préstamo solicitado por comunas, cooperativas, distintos grupos populares. Juan Bimba no va para el baile. Es muy difícil. Corrientemente no va. Y ahora le cerraron la puerta. Ni siquiera hay una puerta abierta para esa inversión que es tan importante que efectivamente va a producir bienes y servicios. Va a reforzar la oferta. Y sin duda entonces se va a combatir la inflación, como se señala ahí. Entonces tenemos el problema de que en momentos en los cuales la economía venezolana necesita inversión, una restricción monetaria que la limita a que los que tienen capital, que en este caso son los monopolios internacionales y la oligarquía criolla, como se dice, los que puedan invertir. Esa inversión, como se señala ahí, es contra la patria. No invierten a favor del pueblo en absoluto, sino es una inversión contra la patria. Entonces necesitamos un viraje muy importante que por fortuna el presidente Maduro lo repite y lo ratifica siempre. Es la importancia que tienen las comunas, la importancia que tiene la organización popular. Hay que tratar de comprender, porque el presidente Chávez no tuvo tiempo de explicar eso de comuna o nada. Yo creo que deberíamos un día intentar una reflexión sobre ese punto, porque en su último discurso público, fue en diciembre del 2012, el presidente Chávez precisamente dejó establecido eso. Y dijo algo así como, Nicolás te encomiendo las comunas como que si fuera mi vida. Algo parecido a esa palabra, dijo el presidente Chávez. Entonces, ¿qué significa comuna o nada? Yo, con todo respeto, te sugiero, un día que traigas a los comuneros, los que deberá, que vengan aquí a hablar sobre eso. Porque yo creo que Venezuela necesita oírlos. Por ejemplo, la comuna Pío Tamayo, que está en el estado de Lara, creó una fuente de financiamiento muy original. Ellos habían adquirido ya toda la maquinaria y todos los necesarios para producir harina de maíz. Es un bien de primera necesidad en Venezuela, es una de las cosas que más consume el pueblo venezolano. Si lo dejamos en manos de Polar, Polar hace lo que quiere con la harina papua, hasta desaparecerla, venderla de contrabando. O sea, todos los delitos que puedan sumarse. Pero ellos crearon una fuente de financiamiento que fue la siguiente. Llamaron a la población, los miembros de la comuna, y dijeron, bueno, miren, nosotros vamos a producir harina de trigo a este precio, un precio solidario, pero no tenemos el capital. Si ustedes compran, supongamos, mil kilos ahora, nosotros con eso producimos mil kilos dentro de un mes, por ejemplo. Y la gente entregó, compró, hizo una compra adelantada. Es una venta futuro, se llama eso, ¿no? Una venta futuro y con eso produjeron harina de maíz y la gente está abastecida de harina de maíz producida por la comuna Piotamayo en el Estado de Lara. Bueno, experiencias como esas, hay muchas en el mundo de las comunas hoy. Pero hay un problema porque todavía el Banco Central no lo registra en el PIB. No importa que sea poquito, porque por ahora es poco, ¿no? Pero el aparecer en el PIB tiene la importancia de que eso existe. O sea, no es clandestino. Y hay muchas razones para sacar a las comunas de la clandestinidad. Y que la población venezolana sepa que esos compañeros están resolviendo problemas de abastecimiento, de alimentación, de salud, de educación, pero no lo conocemos, no lo sabemos, ¿no? El saberlo es un estímulo para ellos, por supuesto, pero también es un ejemplo a seguir por una parte importante de la población venezolana, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos fuerza grandísima para superar esta crisis, ¿no? Y esas fuerzas están en toda esa gente que está en barrio. Aquí mismo, el 23 de enero, existe una comuna. Está el grupo denominado Alexis Vive. En el Zulia está una comuna llamada Palito Blanco, que la gente no sé qué produce cochino, produce leche, produce harina. Es decir, han ido diversificándose también en el producir. Entonces, me parece que este es un tema ya que tiene la importancia para que venga a programas como este, bueno, y que en general el propio gobierno estimule el que esto se sepa, el que esto se conozca, ¿no? Entonces, ese es un tema que me parece a mí, bueno, como dices tú, un temazo. Entonces, yo creo que es muy importante este asunto, ¿no? Y que yo creo que a la Revolución Bolivariana se le va la vida en esa capacidad de la población para producir alimentos, para producir bienes y servicios y para actuar precisamente como un solo pueblo, en función de que precisamente la Revolución Bolivariana sea eso, una revolución del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, etcétera, ¿no? Ese es el tema que tiene que ver con las lecturas que hiciste ahí, ¿no? Que además, en esa lectura, está planteado, han planteado varios problemas, ¿no? Otro problema que está planteado... Este es el momento de poner las banderillas, ¿no? Cuéntenos, su análisis es muy importante. Fíjate, hay muchas discusiones abiertas en el seno del pueblo venezolano. Aquí en Venezuela creo que se sabe, pero es bueno que el mundo sepa que el pueblo venezolano está discutiendo permanentemente en el metro, en la calle, en las esquinas. Y bueno, esas discusiones giran en torno al futuro, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque el pueblo venezolano, ante las agresiones, ante las amenazas, por supuesto, piensa en el futuro, en el futuro de los hijos, de los nietos. Esa discusión está en la calle, ¿no? Anda por aquí, anda por allá, por donde quiera estar. Lo que no está recogida, esa discusión, ese debate, y que son sueños, que son esperanzas, es en los medios. No hay una expresión en los medios de eso que está pasando en Venezuela. Esa discusión de la calle, la discusión del metro, las soluciones que surgen, ¿no? Es decir, hay un proceso de creación popular que no está recogido en la información que circula en el país. No me refiero a los medios privados, porque eso obviamente no les interesa, ¿no? Pero obviamente los medios públicos tienen que nutrirse de eso para también contribuir a que esa esperanza se conozca, se sepa y tenga muchos seguidores en el país. Porque la creación de comunes no es una cosa complicada. Pero basta de verdad con quererlo, con querer al país y querer aplicar ese principio de apoyarse en la propia fuerza. Porque ¿en dónde el pueblo se libera? Con su propia fuerza. Bueno, con la fuerza de Dios, con la fuerza de instancias espirituales superiores, por supuesto. Los primeros cristianos todos lo tenían en común. Y eso es... Pero revivir la comunidad, como tú lo acabas de decir, es un hecho que está ocurriendo en Venezuela. Y ese revivir de la comunidad es un empujón. Tiene que dárselo, por supuesto, el gobierno, pero también los medios públicos, también la prensa pública y también todos los que, como yo, hacemos política, intervenimos. Es decir, yo estoy en la constituyente. Pero el estar en la constituyente no es simplemente trabajamos, estamos debatiendo algo tan importante como la nueva constitución. Pero nosotros, como constituyentes, también tenemos que hacer expresión de lo que está pasando en la calle, de lo que está inventando el pueblo y que el pueblo que anda por ahí soñando sepa que no está soñando solo. Que hay muchos soñando con él, ¿no? Ese pueblo que anida esperanza, que no se rinde, se encuentra en las marchas, pero tiene que encontrarse también en el hacer. Porque finalmente, lo más importante que hacemos es lo que hacemos, valga la redundancia. Y lo que hacemos significa, tiene un sentido de liberación. Porque además, si no nos liberamos nosotros mismos, no nos libera nadie. Eso es que, aquel viejo refrán de los viejos, como mi papá, por ejemplo, que decía, ayúdate que yo te llevaré, pues. O sea, ayúdate, yo te ayudaré. Pero el ayúdate, tiene que estar acompañado también, dice que yo te ayudaré. Y no me refiero solo al Estado. Me refiero a que hay muchas organizaciones populares que a veces no encuentran camino. Bueno, ahí tienen un camino, ahí tienen un ejemplo. Pero tienen que conocerlo, tienen que saberse que eso existe. Entonces, es un reto que tiene el Estado venezolano, es un reto que tiene la sociedad venezolana, es un reto que tiene cada uno de nosotros. Bueno, yo con tu permiso, pero como comunicador, yo creo que tú también tienes ese reto. Porque ese es uno de los hechos más importantes que está ocurriendo actualmente en la sociedad venezolana. El resurgimiento de las comunas. Bueno, fíjate que es tan importante que cuando la Comuna de París, lo rápidamente la Comuna de París. No, eso es un temazo. Desarróllelo porque no aparece con frecuencia en televisión. No lo puedo desarrollar porque no hay tiempo para eso. Pero lo digo rápidamente. Un levantamiento del pueblo de París que por primera vez la clase obrera tuvo el gobierno. Por un poco tiempo, pero gobernó, dictó decretos. Claro, la Comuna de París fue aplastada y como el ejército francés no fue suficiente, los franceses que son tan orgullosos le pidieron ayudar al ejército alemán. Entonces, entre la ejército... Eso es increíble. Pero fue así, tú sabes. Sí, sí, sí. Pues sí, tuvo que llamar a los alemanes para que asesinaran a los obreros franceses ahí en la colina de Montmartre, famosa, llena de canciones. Y después, como expiando la culpa, levantaron ahí la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. El Sacré-Cœur famoso. El Sacré-Cœur. Entonces, ahí, en las bases de esa iglesia, está la sangre derramada por la clase obrera francesa. Y eso tuvo tal impacto. Pouca gente sabe que la economía neoclásica, que es la madre del neoliberalismo, surge después de la Comuna de París. porque David Ricardo, Adam Smith, etc., los economistas clásicos, fundadores de la economía, no tenían ningún problema en hablar de clases sociales, de lucha de clases. Uno lea a David Ricardo, profesor de economía clásica. Ahí están esas palabras. Y Adam Smith, cuando habla de la tierra, habla de la primera expropiación. Y no tiene duda en usar la palabra expropiación. Pero con la Comuna de París, se abrió otro periodo. La clase obrera existe. Y tomó el poder por un tiempo. Y tomó conciencia de clases. Exactamente. Tanto que tomó el poder. Lo derrotaron mediante el asesinato cruel, violento. Eso está en la historia. Historia poco conocida. Pero esa es la historia. Pero entonces, después, surge la economía neoclásica. Entonces, ¿qué es la economía neoclásica? Que es la que generalmente aprendemos en las escuelas de economía. En lugar de clases sociales, habló de factores de producción. No somos seres humanos. Somos unos factores. Y esos son los primeros problemas que tiene la economía. Es que comienza a llamar las cosas con otros nombres. La economía que aprendemos normalmente, usa otros nombres. No, los trabajadores son una clase social. La burguesía es una clase social. Tienen conflictos. Esos conflictos mueven la sociedad. Eso no debería ser un tabú para enseñarlo, comprenderlo, explicarlo. Porque efectivamente, la lucha de clases mueve la sociedad. Para bien o para mal. Porque las clases tienen intereses. Las clases, los intereses, se expresan a través de organizaciones. Algunas veces partidos, otras veces sindicatos. Hay muchas formas de organización. Pero quizás no es el momento de hablar de eso ahora. Pero es importante decir que hay intereses de clase que mueven las sociedades. Que esos intereses de clase pueden empujar a la sociedad hacia adelante o para atrás. Eso es lo que está planteando Venezuela ahora. El gran conflicto que tiene Venezuela está expresando una lucha de clase entre los sectores que quieren ser soberanos, tener patria y tener derechos consagrados en la Carta de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas, en las constituciones, y la Constitución Bolivariana es amplísima en la concepción de derechos. Por supuesto, estos derechos se han conquistado. Por ejemplo, las mujeres saben poco. Porque yo tengo alumnos y alumnas. Que tienen derecho a voto. Porque existe un movimiento que se llamó La Sufragista. Es lo que dieron la vida. Todos esos derechos están manchados o pintados, como se quiera, de sangre. Y no fue por un pochinche. Fue luchando. Hoy hay derechos humanos. Durante siglos, hombres y mujeres dieron su vida para que nosotros disfrutemos de esos derechos. Para que yo hoy disfrute del derecho de hablar aquí en este programa. Eso costó la vida de mucha gente. Hay que decirlo. No llegamos gratuitamente a esta situación que vivimos ahora. Costó mucho y costó la vida. Siglos de lucha. Bueno, si un día echáramos la historia aquí de las luchas sociales, no tendríamos, no alcanzaría el tiempo. Es importante saber, y que hoy sobre todo los jóvenes sepan, que esos derechos que disfrutan hoy, y que el presidente Chávez fue muy generoso en la concesión de esos derechos, pasó, por supuesto, aquí en la coyuntura inmediata, por el presidente Chávez, sin duda. Pero el presidente Chávez fue el continuador de siglos de lucha. De gente humilde, obrero, trabajadores, mujeres. Las propias mujeres no saben lo que le costó a las mujeres ser lo que son hoy. Las mujeres pueden hablar de feminismo hoy, de todos los temas que deseen hoy, porque hubo miles de mujeres que dieron su vida para que eso fuera así. No es por una manía de recordar la muerte, no. Yo no estoy recordando la muerte, estoy recordando la esperanza, porque eso fue posible, porque la gente de esos siglos anteriores tuvo la esperanza que el mundo sería mejor. Entonces, nosotros tenemos que hacer honor a eso, para tratar de verdad que este mundo no sea mejor, no sea una copia ya del siglo XX. El siglo XX fue el siglo de las guerras, y el siglo XXI no pareciera ir por ese camino. Nosotros no podemos permitir que el siglo XXI sea el siglo de las guerras. Nosotros tenemos que lograr que este siglo XXI sea el nuevo siglo. Hace años, tú lo sabes porque tú eres cristiano, se viene hablando del nuevo siglo, el siglo que viene, el siglo de la esperanza, el siglo de la luz. Bueno, hagamos el siglo XXI el siglo de la luz. Ya que usted lo cita, aquí está el hermanito del Cristo Azul de Chávez. Cámara 3, éntrale con todo. En mis tiempos hacíamos un más rápido. Este es el hermanito del Cristo Azul de Chávez. Me lo dio el mismo mayor general Jacinto Pérez Arcae. Bueno, es muy importante que tú saques ese Cristo ahora. De otra cosa, porque es el Cristo de Chávez. Bueno, porque Cristo fue un personaje muy importante en esta historia. Claro, no es el único, cuando se habla de hijos de Dios, algunos cristianos dicen que el único hijo de Dios es Cristo. Pero, ¿y qué fue Buda? Que fueron otros maestros, ¿no? Maestros espirituales. Es decir, la espiritualidad no tiene una, no es hija de una religión en particular. La espiritualidad surge, en todo caso, de lo más profundo del ser humano. En lo más profundo del ser humano, en lo más profundo está en nuestra dimensión espiritual. Un poco también la sed de trascendencia, ¿no? Sí, es la sed de trascendencia, pero la trascendencia podría ser algo de ego, ¿no? Pero no, la trascendencia es trascender hacia un mundo mejor. Y trascender hacia un mundo mejor implica que nosotros somos mejores. Si nosotros somos peores, por más que digamos, la libertad, la fraternidad, la igualdad, las vías de consignas, la revolución francesa, en siglos ya hemos logrado esa sociedad. Bueno, porque nosotros no hemos llegado a ser de verdad mejores personas. Porque ser mejores personas es renunciar a nuestro ego. Ahora, renunciar al ego no es tan sencillo. Entre otras cosas, porque el español tiene para el ego, el ego negativo, la misma palabra que tiene para el yo. El yo. Yo puedo ser, no estoy invocando eso, un mártir. Yo lo digo porque uno debe tener cuidado con lo que dice. Parte de tener cuidado con lo que dice es saber que hay una dimensión espiritual que nos supera y que nos trasciende. Entonces, trascender la dimensión espiritual es también una tarea que tenemos hoy. No hay revolución que pueda ser legítima. sino trasciende a lo espiritual. Si no, crea eso que dice el hombre y la mujer nueva. Bueno, eso es un decir, pero el hombre y la mujer nueva es una tarea que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo es que yo soy un hombre nuevo? A pesar de que tengo más de 80 años. ¿Cómo un hombre más de 80 años? ¿Puede ser nuevo? El sentido de nuevo es lo que tú dices, la trascendencia. Puede ascender a la inmediatez y poder de verdad andar día a día en una marcha en la cual día a día estamos avanzando hacia un mundo mejor. Y esa tiene que ser nuestra meta, hacia un mundo mejor. Bueno, así como hablábamos del Cristo, esta corbata que llevo con mucho honor fue de Alí Rodríguez Araque, el comandante Fausto en la época. Pero creo que se la vi alguna vez a él. Y su distinguida compañera dijo quiero que la tengas porque él siempre veía tu programa y ustedes eran absolutamente éramos como hermanos, ¿no? Bueno, estás mencionando a alguien como Alí Rodríguez. Bienvenido Alí Rodríguez. Comandante Fausto. Bueno, se nos acabó el tiempo y esto ha volado, ¿no? Esto me recuerda con dolor. En Viasa el tiempo pasa volando. Cada vez que pienso en Viasa me provoca derramar no gotas, no lágrimas, sino algunas gotas de sangre por los traidores que acabaron con eso y la entregaron así en bandeja. La primera con fusilaje ancho, la primera toda jet, la primera con los mejores comandantes del mundo porque tenían que tener tres licencias, tres brevetes internacionales. Bueno, esos pilotos inmediatamente los buscaron corriendo las líneas internacionales. Inmediatamente. ¿Qué tenemos aquí? Díganme lo duro, compañero. Despedida. Eso es lo que hacía famoso a las murgas, a las murgas, ¿no? La despedida tiene mucho sentido. Sí, señor. Y está en su distinguida presencia hacer el cierre del programa. Bueno, voy a hacerlo con solo la despedida. La despedida es de verdad cuando no se queda, pero también se va. Porque, en fin de cuentas, todos nos vamos, ¿no? Pero la única manera de quedarse es haber hecho algo útil por la humanidad. Yo creo que ese es el reto que tenemos. Y había un clásico que decía vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Pero eso es algo natural y hay que asumirlo. Así que nada de pensar que este es un cierre pavoso. Este es un cierre orgulloso, orgulloso de haber tenido una personalidad como usted y de la audiencia que trasciende todo estereotipo. Dosie tiene el mismo nivel de audiencia en todas las categorías socioeconómico-culturales y eso para mí es un honor y para la productora, la doctora Lida Sanofa Maneiro, ahora tengo el lujo de tener productora porque decían cuando propuse esto hace muchos años si acaso te vas a quedar en la clase A porque a quién le interesa la política internacional. Yo digo somos los creadores de la OPEP, viejo, somos una potencia petrolera y no vas a hablar de política internacional. No, sí se hablaba pero era la Creole Petroleum Corporation presenta. Pero además, Walter, la despedida y eso de la política internacional, la política dejó de ser internacional. La política se hizo cotidiana porque lo que está pasando en Francia allá se rebota inmediatamente aquí y tiene efectos aquí. Gracias a Dios tenemos un mundo interconectado en el que por fin los seres humanos nos estamos interconectando. Lo que falta es que no nos interconectemos solamente por la vía de Internet sino que tengamos Internet en nuestra alma. Internet era un secreto militar. Yo siempre digo si lo soltaron es porque tienen algún interés y deben tener algo mejor y además con Internet chequean bastante todo lo que escribimos y pensamos. Bueno, yo lamento tener que decirle que se nos terminó el tiempo e incluso me queda un minuto nada más. es su placer haberlo tenido aquí usted está invitado permanente y es un honor poder dialogar con usted y espero que todos hayamos sacado conclusiones positivas o las que sean pero que hayamos salido con mayores conocimientos o al menos mayores desafíos para la actividad intelectual ética y moral de la responsabilidad que tenemos en esto. Con que el corazón nos vibre es suficiente. Sí señor desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV Víctor Tango Víctor canal decano de la Televisión Venezolana heredero de aquel TVN 5 del Cerro Marín donde comencé y con la producción de la doctora Aliada Sanoja Manero agradecemos la atención dispensada y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras señor director. ¡Gracias!